Efectivamente el Tito Bisons va a probar hoy por primera vez Blaur Stars ¿Por qué? Pues primero porque no he jugado nunca Y segundo porque está un poco de moda Tampoco nos vamos a engañar Y si tengo una oportunidad de jugar un videojuego que está de moda Que muchos de vosotros jugáis y yo nunca he jugado Pues vamos a darle caña, ¿no? Ok, bueno, tutorial muy rápido No os quiero poner nerviosos Lo voy a intentar hacer rápido porque sé que muchos ya jugáis Entonces esto para vosotros va a ser literalmente súper aburrido Entonces, hola, soy Shelby ¿Por qué no recogemos todos estos cubos de fuerte de arrastre al control azul con el pulgar? Vale, me está enseñando a moverme lo que viene siendo por el mapa Oye, ¿no puedo correr? ¿Es normal ir así de lento, chicos? Supongo que sí, ¿no? Al principio, en el tutorial Buen trabajo, perfecto Arrastra el control rojo con el pulgar derecho para apuntar y suéltalo para disparar Arrastra para apuntar y suéltalo para disparar Vale Vale Vale, 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 vale A ver, chicos, realmente si jugamos a un videojuego tan difícil como el Fortnite Battle Royale En construcciones contra gente, niños alemanes de cero de pin Eh, de cero años a cero de pin, chicos Esto no debería ser muy complicado al principio, ¿no? De entender Bien hecho, las balas naranjas muestran tu munición Siempre intenta recargar lo antes posible Las barras naranjas Vale, abajo, ¿no? Vale Y recarga solo, intuyo Ah, vale, porque esto es sin apuntar Si mantienes, apuntas Vale, 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 vale Entiendo, chicos Y se recarga solo, vale Así se hace Acertar los disparos, recarga tu superataque Y me viene el Bose Ahora usa el super para disparar a la jefe que está detrás del muro Arrastra el control amarillo para apuntar y suéltalo para activar el superataque Cada campeón tiene un superataque, chat Esto de celular se te da muy bien Ahora a por ellos ¡Yiii! ¿Cuál es tu alias, Brawler? Me pongo Bicens Como mi canal de Twitch Sería muy aburrido O Bicens O Tito Bicens O Bicensums ¿Qué nos ponemos, Kander? ¿Pero por qué dices las cosas como Ibai? Biel, vas a ser el primer baneado del día de hoy ¿Vale? Voy a ponerme Bicens, yo creo, ¿eh? Bicens Estos Brawl Stars ¿Cuántos años tienes? Ay, chicos Que me está preguntando los años No vamos a tener cavidad para meter nuestra edad ¡No! Más de 60 Más de 60 Edad 28 Es una locura que yo tenga esta edad, ¿vale? Para el que no lo sepa, sí, soy muy mayor Juego una batalla de práctica para desbloquear el juego completo Vale, es una partida contra bots, ¿no? Bueno, qué bien Eh, una pregunta ¿Por qué voy tan lento? A tomar por culo ¿Y esto qué me da? Recoge cubes de fuerza Para ser más fuerte Vale, una pregunta, chicos ¿Por qué tengo que estar lento? Es por el campeón que llevo, ¿verdad? Seguramente Recargamos Vale, me estoy dando cuenta de que soy muy ansioso, chicos A la hora de disparar Es importante Chilearnos un poquito por la vida, ¿no? Aléjate de las nubes venenosas ¿Cuáles son las nubes venenosas? Claro, pillar los rayitos me da más vida 5.700 de vida Lo verde Ah, lo de la derecha Vale, el borde, ¿no? Si te metes en los matojos no se te ve Súper ataque del Tito Le dogeamos un poquito Le esquivamos Eh, box, box Box, box Box dead Oh my gosh Bien He ganado, chicos, contra el tutorial Let's go Ya estamos muy, muy preparados Una pregunta, chavales ¿Soy muy malo si pierdo contra los bots? Es que los noto con bastante alto nivel, ¿eh? Sí O sea, tengo que jugar mucho más a la distancia, ¿no? Pero ¿por qué me pegan tanto? Vale Vale Perdonad que me calle, chicos Pero es que a veces necesito un poco de concentración Porque soy muy malo Este tío quiere pillar la vida Tu puta madre la va a pillar, la verdad Vale Más vida para el Tito Vamos Estamos pillando el flow, chicos No apuntes No apunto ¿Por qué no apunto? Sí, es mejor apuntar, ¿no? ¿No me lo habéis dicho antes? Que tengo que apuntar Ven aquí, pequeño Sé que eres un bot Pero la victoria va a ser muy placentera igualmente O sea, lo que pega a mi colega, ¿no? ¿Cómo he fallado eso, chavales? No entiendo ¿Por qué se está curando? No entiendo Eh, eh, una, una Eh, eh, eh Eh Ah, ¿por qué? Las nubes me están dando Es porque me están dando las nubes Soy malísimo No entiendo nada No entiendo nada, chicos Vale, una cosa Eh, soy muy malo Soy muy malo Nuevo Ballon, Brawl Stars ¿Vale? ¿Juego el evento de Brawl Stars, chicos? Le doy Buscando jugadores ¿Siguen siendo bots mis compañeros? O sea, mis enemigos Gol de Polo ¿Pero cómo ha metido Polo? No lo entiendo ¿Cómo ha metido, chicos? No entiendo cómo se coge la pelota A ver ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! En cara a Messi Joder, es que que sea contra bots Me siento muy inútil, chicos Buena victoria Voy a jugar otra de supervivencia con Shelly Porque es que estoy súper rayado, chicos Me están quitando un montón de vida Soy malísimo ¿Me renta a pillar esto, chicos? Mucha vida, ¿no? ¿Vale? ¿Y esto me retapillarlo? Campear las quejas está bien, chat Venga, a tomar por culo, chaval A chuparla Hostia, lo que pega Shelly de cerca, ¿no? Mira estos que están pegando aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí No entiendo el superpoderes de este tío No lo entiendo No lo comprendo A chuparla Vamos Vamos Otro menos, gente Let's go Sobrevive Nos quedan dos Uno para uno final One by one situation, gente One by one situation One by one situation Venga A mamar I love it Chicos, una pregunta ¿Dónde se desbloquea la Rankeds? Lo tryhard Lo competitivo Lo duro Lo intenso En mil copas A las mil A Peter Ahí vemos a Peter, chicos Voy a jugar con él Ahora, yo creo, ¿eh? No va nada en coña El primo Let's go Pequeño Pero con una buena Paya Quiero jugar una con el primo, chicos A ver qué tal Vámonos Hostia, como pega, loco Este es muy a melee, chicos Se están durando aquí Eh, eh, eh Me lo llevo yo todo Tus morts Tus morts Madre mía, pobrecita Pobrecita Madre mía, el primo Madre mía, el primo Madre mía, el primo Madre mía, el primo Lo que pega, papá Mierda Bukake Me encierran, ¿eh? No, está bien Sin dolor Ray Gloria El primo punch Tus morts Tus morts ¡Toma! Me ha gustado el primo, ¿eh, chavales? ¿Cómo lo puedo mejorar, chicos? Le meto al tres Le meto al tres, ¿no? Le meto al cuatro Le meto al cuatro Le meto al cinco Le meto al cinco De una De una El primo O sea, me ha molado este campeón, ¿eh? Madre mía, pero, chavales Que tengo al primo Chicos Que tengo al primo Al nivel Hostia, nos ha ganado Tú, 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 tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gordo! Chavales, que tengo al primo al nivel cinco Y tengo que galear yo, tío ¿Qué acabo de hacer, tío? Vamos por culo todos ¿Me protegéis? ¿Me protegéis? ¿Me protegéis? ¿Dale? Qué bonito Qué bonito Ay, es que va un poquito con delay Qué rabia me está dando, chicos Voy a adaptarme al delay Y voy a comentar Eh, con retraso Y no va en coña Rollo Atentos, ¿eh? Mirad Voy a adaptarme al delay, chicos Os pido perdón ¡Gol! Ven aquí, gordo Pero, ¿por qué corres tanto y tan bien? Bro, que me está Que me está Que me está Que me está Que me, que me acaba de clapear, chavales El bicho este Que no lo puedo creer A dormir Tío, hay un, hay un brawler Que está súper setado, chavales Que no sé cuál cojones es Ey, cómo van a tirarse así, chicos Me encanta Me recuerda a la WWE Yo era muy fan del Rey Mysterio, chavales ¿Alguien veía al Rey Mysterio en su pick, gente? Rey Mysterio Randy Orton Triple H John Cena Batista Venga, come, come 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 Primo contra primo Primo contra primo Primo contra primo El primo ¿Qué pasa si le doy? Ah, que me lo he pasado bien ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado bien Vale, y ya está, ¿no? Perfecto ¡Primo! Ay, que me lo ha quitado Qué feo, chicos Qué feo Cómo me lo ha quitado Ven aquí, no corras, pequeña Sí, es que Si no vacilo ahora contra bots ¿Cuándo voy a vacilar, chicos? Si no vacilo ahora contra bots ¿Cuándo voy a vacilar? Explícadmelo, gente Cuando me enfrenta gente real ¡Y me revienten! Pues tendré que vacilar a los bots, ¿no? ¿O qué, chavales? ¡Suscríbete!